¿Te gusta? Todavía no ¿Esto te gusta? Ahora sí ¿Ahora sí te gusta? ¡No! ¡Tequila! ¡Si! 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 ¿Te gusta la grabación o? ¡No! ¡Si! ¡Ay, man! ah 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 no yo creo que te ¿Qué es la tierra? Bueno, pues me quedo aquí. ¿Territorio? ¿Vaspera de Cripe? ¿Vaspera de Cripe? ¿En la de aquí? ¿Territorio de Sepultura? El territorio de Sepultura. No... Esperando la decisión. No, 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 no. ¡Yo sí! One by one, Ruth. No quiero hacerlo. Ahí está, Ruth. ¡Víctor! One by one. ¡One by one! ¡No me la puedo! Yo voy a meter las primeras dos sencillas palabras. ¿Y esto agrada? ¿Y esto es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Yo voy a meter? ¿Tú? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿No, no, no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!